Línea directa, cuatro, trescientos veinticinco, mil doce veinte. Fundación Argentina a las Naciones, Camino a la Verdad, FANCEB, presenta su programa por décimo año consecutivo, Despertando Conciencia, con las doctoras Graciela Herre, Adriana Bellanowski y equipo FANCEB. La Organización de las Naciones Unidas ha reconocido a FANCEB el carácter de diversos estatus. Estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social. Estatus observador en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Asociados al Departamento de Información Pública. Estatus observador permanente en la Convención Marco de Cambio Climático. Estatus observador en la Convención para la Lucha contra la Desertificación. Cofundadores del Consorcio Mundial de la Felicidad. FANCEB es cofundador de la Comisión de Cambio Climático, Ambiente y Desarrollo Sustentable del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la Cancillería Argentina, MERCOSUR-UNASUR. Integrantes de la Comisión de Actuación Profesional en Entidades Sin Fines de Lucro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, entre otros. De abril a diciembre, sintonizanos cada miércoles de 21 a 23 horas por Ecomedios AM 1220. Míranos en vivo por ECO TV a través de la triple W punto Ecomedios punto com o escúchanos en tu celular bajando la aplicación Ecomedios. Muy buenas noches querida audiencia, Claudia Palazzi los saluda en esta noche como todos los miércoles de 9 a 21, de 21 a 23, ¿no? De 9 a 11 o de 21 a 23 horas mejor, ¿no? Por aquí, por Ecomedios AM 1220 en tu programa. Ni siquiera te voy a mirar, Gerard, porque ya veo que me estás haciendo señas. Tu programa Despertando Conciencia, un programa de FANCEB Fundación Argentina Las Naciones Camino a la Verdad, conducido por la doctora Graciela R. Janowski y la doctora Adriana B. Janowski. Aquí, como siempre, invitados de lujo, por supuesto. Por supuesto. Que no te los podés perder, así que no te despegues del dial AM 1220. Rápidamente te voy a facilitar nuestros teléfonos para que te estés comunicando con nosotros al 4586-2293, 4586-2293, o si no, también te podés comunicar a través de WhatsApp al 011-4072-3949. Reitero, 011-4072-3949. Pero, por supuesto, la doctora Adriana y la doctora Marisa también están conmigo. Así es. ¿Cómo anda, audiencia hermosa, en esta noche especial de miércoles? Un poquito fresco, pero mejor que ayer, ¿no? Hermoso. Hermoso, con el cambio climático. Ni hablar del cambio climático. Ni hablemos. Por eso te cuento esta frase pequeña que dice, no crecemos cuando las cosas se vuelven fácil, lo hacemos cuando afrontamos nuestros desafíos. Y ese desafío es todo, todo esto del cambio climático, todo aquello que te desafía a hacer un cambio en tu mentalidad, en tus pasos y en tu cambio de vida. Por eso hoy, desafiá y levantate contra aquello que se levanta contra vos y afrontálo. Con lo que quiere impedir que puedas vencer eso. Exacto. Y avanza y vas a ver que todo se va a ver mejor. ¿Qué te parece, Maru? Exactamente. Bueno, y si hablamos de desafíos, hoy traigo una noticia que, bueno, es la clásica de todos los meses de septiembre, porque en septiembre comienza la Asamblea General de las Naciones Unidas, que este año va a comenzar el día 13 de septiembre. Así que, bueno, les voy a contar un poquito qué es. Este es el órgano deliberativo más importante de las Naciones Unidas, uno de sus órganos principales, donde se debaten las principales cuestiones que, digamos, son los temas más importantes a nivel mundial. Para que ustedes tengan una idea, esta Asamblea General sesiona de septiembre a diciembre todos los años. Como les dije, se va a inaugurar el día 13 de septiembre y este año tiene la particularidad de un diálogo de alto nivel que se va a hacer por primera vez tocando el tema de los migrantes y los refugiados el día 19 de septiembre. Y a partir del día 20 va a comenzar ya el debate de alto nivel, sobre lo cual vamos a estar informándoles de los principales, de los jefes de Estado y gobierno y los principales representantes de los 193 Estados miembros que tienen Naciones Unidas. Para contarles algunos de los temas que están dentro de esta agenda son, por ejemplo, el tema del deporte para el desarrollo y la paz, la aplicación y seguimiento integrados, coordinados de los resultados de las grandes conferencias y cumbre de las Naciones Unidas en las esferas económicas y sociales. También la cuestión de la promoción de un nuevo orden humano mundial, visto y considerando la situación, las diferentes crisis globales, la amenaza a la paz internacional, el cambio climático, la crisis de refugiados, la crisis del aumento de los alimentos, las crisis económicas. Bueno, de todo esto se trata este nuevo orden mundial que se tiene que establecer. ¿Cuál es el rol de las tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo? Las cuestiones también de política macroeconómica, como el comercio internacional y el desarrollo, el sistema financiero internacional y el desarrollo, la sostenibilidad de la deuda externa y el desarrollo. Les estoy contando esto como para que tengamos una pequeña idea de lo que significan las temáticas que obviamente nos interesan a todos y nos tocan a todos muy de cerca, porque si bien las Naciones Unidas, que como les dije, la Asamblea General en particular está conformada por los 193 estados que componen Naciones Unidas, cada uno de los estados tiene un voto y si bien las resoluciones son recomendaciones, una vez que los estados las ratifican en sus parlamentos o de acuerdo al país, en diferentes, la condición que tenga cada país, pasan a ser ley en los países. Entonces, legislan sobre las cuestiones internacionales más importantes. Una de ellas también es, claro, el desarrollo sostenible, que como sabemos, ha aprobado recientemente y ha comenzado a regir este año, la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, de 2016 a 2030, que también es uno de los grandes temas. Otro de los grandes temas es la cuestión, por ejemplo, de la reducción de riesgos de desastre, la aplicación del recientemente aprobado marco de Sendai, qué es lo que los estados están haciendo y van a hacer para prevenir y para reducir los riesgos de desastres. Por ejemplo, la cuestión de la protección del clima mundial para las generaciones presentes y futuras, con sus correspondientes convenciones, la convención de la lucha contra la desertificación, la convención marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, la convención de la diversidad biológica, por ejemplo. La armonía con la naturaleza, otro de los temas, ya me estás mirando, ya estoy terminando. Te estoy mirando porque vas corriendo a 200 kilómetros por hora. Porque son 500 millones de temas, como para que te des una idea. El desarrollo sostenible en las regiones montañosas. Muy interesante. Muy interesante. La globalización y la interdependencia, un temón. Realmente sí, porque hoy estamos en un mundo cada vez más interdependiente con lo que es la globalización, las comunicaciones, las empresas transnacionales, el cambio climático, que también es transnacional. Entonces, este tema es muy interesante y muy importante también. Los grupos de países en situaciones especiales, como por ejemplo los países menos adelantados, los estados insulares en desarrollo, los estados insulares, los estados, perdón, que no tienen litoral, otra cuestión. La erradicación de la pobreza y otras cuestiones del desarrollo. Estos son solamente algunos de los temas. Está la cuestión del mantenimiento de la paz, la promoción de los derechos humanos, la justicia y el derecho internacional, el desarme, la fiscalización de drogas, la prevención del delito y la lucha contra el terrorismo. Como se habrán dado cuenta, el abanico obviamente abarca la temática en su conjunto de manera integral, ¿no? Así que bueno, estos son algunos de los temas que todos los años se tratan dentro del marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que como les dije al principio, va a estar comenzando, inaugurándose, el día 13 de septiembre en Nueva York. Así que bueno, vamos a estar siguiendo de cerca y les voy a estar contando en los próximos programas qué es lo que está surgiendo de esta Asamblea General de las Naciones Unidas. Así es. Muy bien. Y vamos a continuar. Queremos anunciar, va, avisarle. No, tampoco avisarle sería. Compartir. Ahí está. Ahí me gustó más. Compartir con la audiencia. ¿Por qué me decís eso, Gerard? No, no es verdad. Queremos compartir, queremos compartir con la audiencia que Fan CB estuvo participando de un seminario muy interesante. Los días jueves primero y viernes dos se llevó a cabo el seminario de conciencia, diálogo interreligioso, intercultural y cambio climático, que junto con este encuentro también sobre migraciones y cambio climático que se realizó el día lunes cinco y martes seis. Y de allí, por supuesto, tuvimos el privilegio de conocer personas hermosas. Acá tenemos una representante. Tenemos dos. Una está con vosotros aquí presente. Una que está con nosotros internacional. Totalmente. Así es. Y otro también invitado que lo vamos a escuchar en el bloque de la doctora Graciela R. Janowski. Pero bueno, estos seminarios justamente eran seminarios pre-COP 22, donde tuvimos la oportunidad de participar en lo que fue una formulación de un documento que se va a llevar de manera oficial ante la COP 22, que se va a realizar en Marruecos. Exactamente. Estamos hablando de la Convención Marco de Cambio Climático, la cumbre mundial que se hace todos los años, generalmente fines de noviembre, principio de diciembre, y se va a realizar este año la COP 22 en Marruecos. Así que vamos a estar compartiendo con ustedes parte de lo que se fue tomando decisiones en este seminario. Y justamente una de las cosas de las que se habló es lo que estamos compartiendo con vos, querida audiencia, que es el marco de Sendai. El marco de Sendai, te recuerdo, que es la continuación del marco de acción de Yogo para la reducción de riesgos de desastre, que va igual que la agenda de 2030, va de 2015 a 2030 para que se cumplan lo que estamos compartiendo con vos, que nos habla el marco de acción de Sendai. Y como hemos venido compartiendo, estamos en lo que son los principios rectores de este marco de Sendai, y lo hemos podido ver de manera, obviamente, mucho más resumida en este seminario, pero acá yo voy a tratar de esplayarme un poquito más para que tengas un poquito más de conocimiento de qué se trata todo esto. Te recuerdo que en el marco de Sendai, cuando estamos hablando de la plataforma de riesgos de desastre, es tratar de evitar y reducir a lo máximo que podamos los riesgos frente a situaciones, ya sean eventos climáticos como desastres naturales. Dentro de lo que tuvimos oportunidad de escuchar, quiero compartir algo... Sí, atrae todo tipo de desastres. Exactamente, pero quiero compartir algo que lo escuché en reiteradas veces. Cuando estamos hablando de cambio climático, en realidad estamos hablando primeramente de calentamiento global. Por eso es necesario disminuir la emisión de gases de efecto invernadero que son liberados a la atmósfera. Esto es lo que provoca ese calentamiento. A causa de ese calentamiento global, es que entonces se acelera el proceso de los cambios climáticos naturales del planeta, y es ahí donde esa aceleración es lo que a nosotros, por la velocidad de los cambios que se están produciendo, no nos da la capacidad de adaptación inmediata. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por eso es que las aves, una de las cosas que se está manifestando, es que están migrando fuera del tiempo normal en el que migraban antes. Por eso los hielos se están derritiendo cada vez más rápido y no tienen capacidad de volver a congelarse, de volver a armarse. ¿Se entiende? Entonces no estamos teniendo la capacidad de adaptarnos rápidamente a este cambio climático que se produce porque la tierra está más caliente. Entonces los eventos naturales, sean lluvias, sequías, se pronuncian mucho más, son muchos más intensos, muchos más duros, y tanto los animales, los vegetales, como nosotros, tratamos de adaptarnos de la manera mejor posible, pero lamentablemente muchos animales y vegetales no lo están pudiendo hacer. Entonces es necesario de manera inmediata comenzar a provocar cambios para no superar, por esto el acuerdo de París de la COP21 del año pasado, la COP21 recordamos que es la cumbre que se hace de la Convención Marco de Cambio Climático que se realizó en París, es donde se llega al acuerdo de París donde los Estados miembros se ponen de acuerdo para no superar los dos grados de temperatura promedio global. Entonces, con esto es que necesitamos absolutamente todos que tomar conciencia, porque todos somos responsables, y creo que uno de los factores también principales es el tema del consumismo en esto. Porque yo soy el que controla el mercado de lo que puede ser, o sea, yo puedo consumir algo que no es ecológico. Como consumidor. Exactamente. O sea, puedo comprar algo que no es ecológico y en la medida que ese producto tenga un mercado importante, no va a cambiar la matriz energética. Claro. Entonces, el consumidor acá es clave también en cómo nosotros podemos colaborar a que toda la matriz energética también se vaya cambiando. ¿Sí? Sí, Adrián. Sí, vos sabés que cuando vos estás hablando de esto, me hizo acordar de algo muy simple. Mirá, imagínate, vos agarrás una ranita, el cuento desconocido, pero creo que viene justo. Pero es fundamental, sí. Vos agarrás una ranita y la pones en agua caliente, la rana, por instinto, salta. Pero si esa rana la pones en agua caliente y prendes... En agua fría. En agua fría, perdón. Y prendes el mechero y la dejas estar, va a terminar muriéndose. Entonces, si nosotros... Se va a cocinar y no se va a dar cuenta. No se va a dar cuenta. Y si nosotros no nos damos cuenta que cada uno de nosotros prendemos el mechero cada vez más. Exacto. Y consumimos más, más fuego, hacemos que ese fuego se eleve más. Exacto. Y vamos a terminar lamentablemente como esa ranita. Y si no tomamos conciencia, todos, el más grande hasta el más chico, la familia, todos juntos, que si no tomamos la responsabilidad de aún de la basura tirar, porque es fácil echar la culpa a otro, pero cada uno de nosotros en parte somos como esas ranitas si no tomamos la responsabilidad. Y le podemos echar la culpa a quien sea, pero realmente los culpables somos cada uno de nosotros a no tener la conciencia despierta, como hablando, despertando conciencia, de que es muy peligroso esos dos grados. Parece nada, pero prende una estufa y ponela o el aire acondicionado, con el aire acondicionado no se puede porque con todo este cambio climático no, pero vamos a un ejemplo, a muchísimos grados. ¿Qué va a pasar cuando estás dentro de tu casa? Te vas a asfixiar. Y es lo mismo. Entonces, prestemos atención a todo lo que está explicando Claudia, porque no podemos seguir en este proceso, porque no es retroceso para esto. Exacto. Una vez que se desate y ya no podamos revertirlo, bueno, ahí ya no sé en qué situación nos vamos a encontrar. Rápidamente, te digo, el objetivo del marco de Sendai es prevenir la aparición de nuevos riesgos de desastres y reducir los existentes implementando medidas integradas e inclusivas de índole económica, estructural, jurídica, social, sanitaria, cultural, educativa, ambiental, tecnológica, política e institucional que prevengan y reduzcan el grado de exposición a las amenazas y la vulnerabilidad a los desastres, aumentando la preparación para la respuesta, cuando esto se refiere a ser resiliente, estar preparados para responder a estas amenazas y la recuperación y que también se refuerce de este modo la resiliencia, que resiliencia, ahí está, que es lo que estábamos diciendo. Ahora, ¿cuáles son los principios rectores de este marco de Sendai? Voy a compartir algunos nada más. Y uno de ellos es que cada Estado tiene la responsabilidad primordial de prevenir y reducir el riesgo de desastres, incluso mediante la cooperación internacional, regional, subregional, transfronteriza y bilateral. La reducción del riesgo de desastres es un problema común de todos los estados y la medida en que los países en desarrollo puedan mejorar y aplicar eficazmente las políticas y medidas nacionales de reducción del riesgo de desastres en el contexto de sus respectivas circunstancias y capacidades, puede mejorar aún más por medio de la cooperación internacional sostenible. El tema es que contemos con esa cooperación internacional. Punto importante. Porque después nos encontramos con situaciones en las que no nos pueden cooperar. Por eso es importante también la resiliencia desde el punto de vista local, ¿sí? Nacional, provincial en nuestro caso, nacional, regional. por eso es importante que también te prepares aún como individuo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál tiene que ser mi reacción frente a una situación sea de inundación? Que de hecho hemos tenido acá localidades que han sido extremadamente afectadas inclusive con muchas vidas, se ha llevado muchas vidas lamentablemente y mucha gente no sabía qué hacer frente a esas situaciones. Otro de los principios es para la reducción del riesgo de desastres es necesario que las responsabilidades sean compartidas por los gobiernos centrales, las autoridades, los sectores y los actores nacionales pertinentes como corresponda según sus circunstancias y sistemas de gobernanzas gobernanzas nacionales. Otro principio es la gestión del riesgo de desastres que esté orientada a la protección de las personas y sus bienes, salud, medios de vida, bienes de producción así como los activos culturales y ambientales al tiempo en que se respetan todos los derechos humanos incluido el derecho al desarrollo y se promueve y se promueva su aplicación. Bueno, obviamente estos principios siguen, por supuesto los vamos a ir compartiendo, son un gran desafío como lo mencionabas antes, Adri, nos vamos a enfrentar no solamente con el Acuerdo de París que también tiene una serie de desafíos muy grandes pero los tenemos que enfrentar. Así que, sí. No, solamente te quiero decir este pequeño detalle dice así, usa el dolor como la piedra de tu camino, no como una zona para acampar. No acampes en el dolor, en esto, bueno, no importa, a mí no me toca el cambio climático para ser mis hijos, no me importa, sino, no lo usés, lo usás como una cosa del camino y aprende y a cambiar. Totalmente, y eso que estabas mencionando una posición muy egoísta, ¿no? De los que hoy tenemos la responsabilidad de hacer algo. Exactamente. Muy bien, vamos a continuar con todos estos temas pero como todos los miércoles vamos a ir a la retransmisión de Radio Naciones Unidas en español y enseguida volvemos. Desde los estudios de Radio de la ONU en Nueva York, esto es Naciones Unidas en acción. Naciones Unidas reconoce que falta determinación para mantener la temperatura global por debajo de los límites establecidos en el Acuerdo de París sobre Cambio Climático. Así lo afirmó en una entrevista para Radio ONU la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, Patricia Espinosa. Todavía no tenemos de manera clara y definitiva compromisos que nos den una certeza de que podamos alcanzar la meta de mantener el calentamiento global bastante por debajo de los dos grados centígrados. La mexicana se mostró sin embargo optimista ante el gran número de países que ya han anunciado su intención de ratificar el Acuerdo de París antes de que termine el año. Espinosa dijo incluso que espera que el texto pueda entrar en vigor en este 2016 para lo cual debe ser ratificado por al menos cincuenta y cinco países que representen el cincuenta y cinco por ciento de las emisiones globales. En el marco de la Cumbre de Cambio Climático de las Américas que se celebra estos días en la Ciudad Mexicana de Guadalajara Espinosa subrayó el papel fundamental que juegan los gobiernos locales en el desarrollo de iniciativas para establecer una economía respetuosa con el medio ambiente. El Papa Francisco instó a Naciones Unidas a continuar su lucha contra el hambre y la desnutrición y reiteró su compromiso de colaborar con el Programa Mundial de Alimentos del PMA y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura la FAO en el combate contra esos flagelos. El sumo pontífice hizo esas declaraciones en un encuentro privado en Roma al que asistieron el director general de la FAO José Graciano da Silva y la directora ejecutiva del PMA Erzarin Cossin. Previamente el Papa condujo una misa en Roma ante cien mil fieles en la que canonizó a la madre Teresa de Calcuta a la que calificó como fuente de inspiración en la tarea común que supone la erradicación del hambre y la pobreza en el mundo. Graciano da Silva subrayó que una de las lecciones que proporcionó la expremio Nobel de la Paz fue que mientras que la pobreza puede ser relativa la pobreza extrema es una condición absoluta. Los más pobres son los mismos en todas partes personas sin hogar hambrientos y que no tienen ningún ingreso. Finalmente Francisco ensalzó la labor que realiza el personal del PMA por las duras y adversas condiciones que encuentran a la hora de llevar a cabo su trabajo a nivel mundial. La falta de voluntad política es un impedimento para proteger a las personas vulnerables ante crímenes atroces especialmente cuando se trata de acciones que deben ser empujadas por el Consejo de Seguridad. Así lo sostuvo Edward Lack ex asesor de la ONU para el principio de la responsabilidad de proteger. El experto fue uno de los panelistas principales de un diálogo anual organizado por la Asamblea General de la ONU para evaluar los obstáculos en este campo. El experto propuso dos alternativas para abordar esa traba. Primero, necesitamos encontrar formas de expandir la base política del Consejo de Seguridad para acciones colectivas, decisivas y oportunas. Segundo, debemos aprender cómo prevenir atrocidades ante la falta de unidad en el Consejo de Seguridad. La Asamblea General podría ayudar a tomar medidas en ambos escenarios, dijo Lag. El ex accesor de la ONU en estos temas señaló que el Consejo de Seguridad invocó este principio en 50 ocasiones, aunque este no se ha hecho efectivo en la práctica en la misma proporción. El principio de la responsabilidad de proteger es un valor fundamental de Naciones Unidas desde 2005, desde que los Estados miembros aceptaron formalmente aplicar este concepto en la protección de poblaciones ante el genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y los crímenes de lesa humanidad. Casi 50 millones de niños han sido desarraigados de sus hogares, más de la mitad de ellos a causa de conflictos, alertó este miércoles el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia UNICEF. Un nuevo informe de esa agencia de la ONU subraya que los niños y adolescentes son una proporción cada vez más alta de quienes buscan refugio fuera de sus países de origen. El director de programas de UNICEF, Ted Raucher, describe la escala de ese problema. El problema de los niños en movimiento es importante porque es un fenómeno en crecimiento. En la actualidad hay casi 50 millones de niños en movimiento, otros 28 millones que escaparon de enfrentamientos, conflictos y crisis. El resto trata de huir de la pobreza, la violencia de las pandillas o de reunificarse con sus familias en varias partes del mundo. Lo importante es que cada uno de ellos debe ser tratado como niño, explicó Raucher. El informe también señala que cada vez hay más niños que cruzan las fronteras solos. En 2015, más de 100.000 menores no acompañados solicitaron asilo en 78 países, el triple que en 2014. Este grupo es el que está en mayor riesgo de explotación y abuso en manos de tratantes. UNICEF indicó que muchos de los niños que escapan de la pobreza o la violencia de pandillas están en riesgo de abusos y detención porque no cuentan con documentación y están en situación irregular. Finalmente, el informe propone acciones para proteger a esos menores entre las que figuran acabar con la detención de los que buscan refugio y mantener a las familias unidas. Esto ha sido Naciones Unidas en Acción. Muchas gracias. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ECOHD punto com punto ar ECOHD punto com punto ar Conectate con nosotros Línea directa cuatro trescientos veinticinco mil doce veinte La doctora Graciela Reyyanowski cofundadora presidente y CEO de la Fundación Argentina a las Naciones Camino a la Verdad FANCEV Diplomada en Harvard University John Fitzgerald Kennedy School of Government en estrategias de gobierno Diploma y medalla de oro dos mil nueve del Comité de Recompensas de la Unión Europea integrado por la Liga Universal de Bien Público París-Francia en asociación con la estrella cívica y la estrella europea a la dedicación civil y militar de la Unión Europea Diploma de la Liga Universal de Bien Público París-Francia como delegada internacional a cargo de Latinoamérica reconocimiento de la Policía Federal Argentina Departamento de Seguridad Nacional Operaciones de Inteligencia Departamento de Docencia y de Delitos Ambientales en la Ceremonia Anual dos mil nueve Distinción Juana Coslay otorgada por el Consejo Deliberante de la Provincia de San Luis Foro Nacional Ambiental dos mil once Distinción a la trayectoria Gobernador Enrique Tomás Cresto Líderes para el Desarrollo Latinoamericano dos mil quince instituido por el Honorable Senado de la Nación la Federación Argentina de Municipios la Federación Latinoamericana de Ciudades Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales y Club Shalom ha sido investida con la Banda de Honra Pública condecorada con la Estrella Universal y Título de Nobleza Universal Meritocrática con el Rango de Eminencia e inscripta en el Registro Mundial de Valores del Género Humano en la noventa y tres Honra de Valores del Género Humano que realiza el Consejo Superior de Eminencias de la Nobleza Universal Meritocrática con auspicio del Parlamento Cívico de la Humanidad y la Academia Internacional de la Diplomacia y las Profesiones dos mil dieciséis la doctora Adriana Bellanowsky cofundadora vicepresidente y viceceo de la Fundación Argentina a las Naciones Camino a la Verdad FANCEB recibió la distinción a la trayectoria gobernador Enrique Tomás Cristo líderes para el desarrollo latinoamericano dos mil quince instituido por el Honorable Senado de la Nación la Federación Argentina de Municipios la Federación Latinoamericana de Ciudades Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales y Club Shalom y Club Shalom de Imponer de Imponer su propio Yo Escucha la voz de la verdad y contigo trata de ser sincero escucha la voz de la verdad la voz que siempre está del otro lado de tu ego una cosa es aquello que uno dice y muy distinta Muy bien continuamos con más Despertando Conciencia un programa de Fans de Fundación Argentina de las Naciones Camino a la Verdad y como todos los miércoles estamos escuchando la voz de la verdad de Palito Ortega que nos está indicando que el bloque de la doctora Graciela R. Yanovsky ha comenzado Muy buenas noches querida audiencia que días de lujo que venimos pasando hemos estado compartiendo un seminario pre-COP 22 que se va a realizar en Marrakech en Marruecos espectacular abarcando realmente focos de atención que nos incluyen absolutamente a todos si algo tiene este seminario es que es total y absolutamente inclusivo los dos primeros días jueves y viernes pasado compartimos un punto de vista espectacular diseminado en varias opciones y fue conciencia diálogo interreligioso intercultural y cambio climático realmente fue algo muy muy importante para nuestra república y nos sentimos excelentemente representados pero quiero contarte que lunes y martes fue algo apoteótico 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 seminario el seminario de lunes y martes fue migraciones medio ambiente y cambio climático perspectivas de la movilidad humana al 2050 si llegamos vivos el tema el tema el tema es que realmente nos sentimos muy bien representados y bueno y avalados también si se quiere porque nuestra audiencia ya sabe que hace 10 años que venimos influyendo de alguna manera en ese despertar conciencia que todos anhelamos desde la óptica de saber que el cambio climático los conflictos armados los conflictos sociales el terrorismo y por sobre todas las cosas los conflictos axiológicos sin lugar a dudas afectan el medio ambiente y toda vez que se afecta el medio ambiente se afecta la libre disposición de los recursos naturales que tenemos y en consecuencia esto genera el desplazamiento de grandes contingentes humanos o migraciones de un país a otro con lo cual si las zonas receptoras no han previsto esta situación no solamente en el afán de proteger a su propia ciudadanía sino de responder al clamor de vida por el que está luchando un montón de gente que se ha visto forzada a dejar sus lugares entonces ¿qué ocurre? esto produce un desbalance económico en las zonas receptoras y comienzan esas resillas de alguna manera que nos hablan de brotes de discriminación xenofobia racismo estallidos sociales y eso verdaderamente altera la paz conduciéndonos a un puerto no deseado y es fácil verlo hoy en día porque lo tenemos a la vista precisamente en lo que está aconteciendo en Europa por eso hoy capturamos una voz espectacular que lo trajimos precisamente para estar presente entre nosotros y que nos dé desde la voz autorizada ¿no es cierto? su punto de vista y en qué no, no, no espera que yo te voy a decir primero las cosas que tengo para compartirte y después te voy a invitar a escuchar este ¿qué te puedo decir? un hombre de lujo ¿por qué digo un hombre de lujo? porque hay que tener visión hay que tener corazón hay que tener disposición y hay que tener ¿cómo lo puedo decir diplomáticamente bien? agallas coraje determinación y coraje muy bien como venimos anunciando siempre determinación y coraje para hacer lo que está haciendo y por eso estoy tan contenta de tenerlo acá porque ya te vas a dar cuenta solo y para poder centrarte te voy a compartir cosas que no son invención humana porque es un dictamen del Consejo de Derechos Humanos y de la Asamblea General de Naciones Unidas estamos hablando de la organización más importante del mundo que nos representa absolutamente a todos dado que Argentina es miembro y lo que te voy a compartir es el informe del relator especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgo limpio saludable y sostenible o sea ¿quién se puede oponer? hay unos cuantos desgraciadamente pero vos y yo que estamos hablando entre nosotros que nos escucha toda la gente que forma parte de este mismo pensamiento sabemos que lo que queremos en definitiva es paz y como constructores de paz es bueno informarnos despertar conciencia y entender lo que está pasando de alguna manera y a la vez no solamente pasando a nivel internacional sino también en esa pulseada del concierto de las naciones es muy importante saber cómo se están barajando las cartas y por qué nuestro gobierno tiene que actuar de tal o cual manera para no perder postura ni posición en las negociaciones internacionales tenemos que el efecto del cambio climático en el disfrute de los derechos humanos nos cuenta la señora Mary Robinson a quien tenemos el gusto de conocer personalmente ocupó anteriormente los cargos de presidenta de Irlanda y luego fue alta comisionada en las naciones unidas para los derechos humanos actualmente es la enviada especial del secretario general sobre el cambio climático y ha calificado el cambio climático de la mayor amenaza a los derechos humanos en el siglo XXI los efectos del cambio climático en los derechos humanos se han descrito en detalle en numerosas ocasiones fíjate en resumen el cambio climático constituye una amenaza para el pleno gozo de una amplia gama de derechos como son los derechos a la vida la salud el agua la alimentación la vivienda el desarrollo y la libre determinación la breve descripción que figura a continuación no es en modo alguno exhaustiva a medida que se elevan las temperaturas medias del planeta aumenta el número de los muertos heridos y desplazados a causa de los desastres relacionados con el clima como los ciclones tropicales y también aumenta la mortalidad y la enfermedad por las olas de calor la sequía las enfermedades y la malnutrición en general cuanto más elevada sea la temperatura media mayores serán los efectos en los derechos a la vida a la salud y otros derechos humanos las consecuencias previsibles de un aumento incluso de dos grados centígrados como ya lo hemos compartido en más de una oportunidad a través de este programa son enormes y según el IPCC el grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático incluyen la probabilidad cada vez mayor de una reducción de la productividad al trabajo de la morbilidad por ejemplo deshidratación insolación agotamiento por calor y de mortalidad a la exposición de olas de calor los más afectados como siempre quienes son los trabajadores de la agricultura la construcción así como los niños las personas sin hogar los ancianos mujeres que tienen que caminar largas horas precisamente para buscar agua como sabemos que ocurre en lugares de nuestra querida patria y de otros continentes el cambio climático agravará el problema del acceso al agua potable del que sin lugar a dudas en la actualidad carecen alrededor de 1.100 millones de personas te cuento que se calcula que con un aumento de un grado centígrado de la temperatura media mundial aproximadamente el 8% de la población mundial sufrirá una grave disminución de los recursos de agua porcentaje que sube al 14% con un aumento de 2 grados centígrados de manera más general como consecuencia de la disminución de las precipitaciones lluvia nieve el aumento de la evaporación de la contaminación de los recursos de agua dulce debido a la elevación del nivel normal se prevé que el cambio climático reducirá la disponibilidad de agua en la mayoría de las regiones subtropicales secas y aumentará la frecuencia de las sequías en muchas zonas que ya son áridas con respecto al derecho a la alimentación el cambio climático ya afecta a las posibilidades de algunas comunidades para alimentarse y el número de estas aumentará a medida que suba la temperatura no es una pálida es despertar conciencia de lo que verdaderamente está por ocurrir y esto no es para despertar pánico todo lo contrario es para desarrollar la cultura de la prevención en su máximo esplendor prepararse es mitigar es reducir las consecuencias y es también salvar vidas entonces no es cuestión de que seamos ciudadanos avestruces que digamos hay pánico ¿qué hago? no señores es cuestión de rejerarquizar las prioridades comenzar a entender que tenemos un grado de responsabilidad y que nosotros individualmente hay cosas que sí podemos hacer como también las autoridades de cada uno de los países de todas maneras lo importante es comprender que entre los alimentos su utilización y la estabilidad de sus precios es muy probable que el cambio climático afecte negativamente a la producción de los principales cultivos como trigo arroz maíz tanto en las regiones tropicales como en las templadas como ha reconocido el Consejo de Derechos Humanos quienes ya son vulnerables debido a factores tales como la situación geográfica pobreza género edad condición de indígena de minoría el origen nacional o social el nacimiento o cualquier otra situación social y la inter y la discapacidad perdón sufren los peores efectos del cambio climático según el grupo intergubernamental de esparto sobre cambio climático el IPCC las personas marginadas social económica cultural política e institucionalmente o por otro concepto son especialmente vulnerables al cambio climático así como algunas medidas de adaptación y mitigación el grupo señala que los efectos futuros del cambio climático van del corto a largo plazo principalmente con hipótesis de 2 grados centígrados esto hará más lento el crecimiento económico y la reducción de la pobreza reducirán aún más la seguridad alimentaria y darán origen a nuevos círculos viciosos de pobreza lo cierto es que con gran alegría pero escucha lo que te digo con gran alegría tenemos entre nuestras manos la intervención de la delegación argentina ante naciones unidas y por qué digo con gran alegría escucha y te vas a enterar como iguales y soberanos sostiene nuestra delegación los estados tienen esto es la actuación de nuestra delegación ante naciones unidas perdona que no te lo dije el 6 de septiembre ayer está recién salido del horno humeante esta declaración a tal punto y te digo con gran alegría no por ser dicharachera sino porque te das cuenta que hay gente que verdaderamente la pensó y no con el bocillo sino con la visión fíjate vos que importante esto es la reunión informal interactiva en el diálogo que se hizo en la asamblea general respecto de la responsabilidad de proteger movilizando con acción colectiva hacia la nueva década de la protección de la responsabilidad de proteger estaba en inglés in my english very good ok entonces como iguales y soberanos para cortar los estados tienen derechos y responsabilidades recíprocas sostiene nuestra delegación y entendemos en tal sentido que todos están igualmente comprometidos en la protección de sus poblaciones frente a crímenes atroces en las naciones unidas hemos desarrollado un marco de implementación basado en tres pilares fundamentales e interrelacionados el cual se ha ido consolidando en diversas instancias de la asamblea general y del consejo de seguridad sin embargo sostiene la delegación argentina más allá de los avances alcanzados en esta década aún quedan grandes desafíos por enfrentar por eso trajimos al invitado que trajimos este es un paréntesis entre vos y yo tanto a nivel de implementación como respecto a las nuevas complejidades y amenazas que hoy sufren las poblaciones de todo el mundo mmm que lindo que la visión sea holística grande circunferencial el fenómeno del terrorismo sostiene nuestra delegación y el accionar de actores no estatales que diseminan el extremismo violento representan un enorme desafío a la responsabilidad de proteger es por ello que consideramos necesario reforzar nuestro compromiso colectivo con la responsabilidad de proteger en este contexto sostiene la delegación argentina ante la asamblea general considera que la prevención es la dimensión más importante al momento de proteger a las poblaciones de los cuatro crímenes mencionados que abarca todas las obligaciones internacionales existentes bajo los derechos humanos el derecho internacional humanitario y el derecho a los refugiados me saco el sombrero me pongo de pie y aplaudo y sé que no es un speech y vos te vas a dar cuenta por qué te cuento el imperativo que consolidemos una estrategia de prevención sólida basada en un análisis imparcial de los acontecimientos suficientes recursos y voluntad política a fin de poder reaccionar de manera oportuna temprana orgánica y contundente frente a las situaciones que ponen a nuestra población en riesgo de sufrir crímenes aborrecibles la ratificación del estatuto de roma de la corte penal internacional es esencial a luz de su contribución en la lucha contra la impunidad y como mecanismo de disuasión asimismo sostiene la delegación argentina ante la asamblea general apoya muy firmemente toda iniciativa del sistema de naciones unidas para implementar la prevención de manera transversal como la responsabilidad de proteger las operaciones de mantenimiento de paz las acciones de peace building o sea constructores de paz la promoción del estado de derecho la iniciativa human rights up front los derechos ante todo entre otras y esto a mi me llenó el corazón dije por lo menos ya empezamos a hacer algo pero resulta que en oportunidad de estar compartiendo este seminario tan pleno como fue el de migraciones medio ambiente y cambio climático perspectivas de la movilidad humana al 2050 tuvimos el altísimo honor de conocer al licenciado Miguel Martín pero yo no voy a decir quién es yo quiero que él nos cuente quién es muy buenas noches bienvenido todo el micrófono y el programa estamos gozosos de tenerte entre nosotros contanos quién sos qué haces no sé si lo tengo claro buenas noches y muchas gracias por la invitación especialmente para vos Graciela tremendamente sobreabundante lo que dijiste al principio es más sospechado que estaban hablando de otra persona bueno además de agradecerte es justo que diga que que lo que pueda decir no es a nombre ni del gobierno ni del ministerio de ciencia y tecnología donde trabajo pero no voy a poder dejar de resaltar algunos aciertos del ministerio de ciencia y tecnología que como todos ustedes saben es el es la excepción en cuanto a ratificación de autoridades este el ministro baraneado trabajó todo el gobierno anterior y fue ratificado por este gobierno con lo cual algunas cuestiones prácticamente la mayoría tuvieron continuidad y este es un la tarea que yo hago es uno de los de los casos con absoluta libertad ¿quién soy? a ver soy un empleado público que lo digo con todo orgullo pese a que pese al programa de Susana Jiménez pese a algunos estigmas pertenezco un lugar de el gobierno nacional del estado nacional un poco excepcional pertenezco a un cuerpo profesional que fue creado por el presidente Alfonsín en momentos donde había que hacerse cargo de una administración pública que venía de años muy duros y había que realmente llevar adelante una reforma ese cuerpo se llama cuerpo de administradores gubernamentales durante los primeros años dependió del presidente de la nación luego cuando se reforma la constitución y se crea la jefatura de gabinete de ministros siendo el jefe de gabinete de ministros el jefe de la administración pública a partir de esa reforma constitucional ese cuerpo profesional pasa a formar parte de la jefatura de gabinete y a partir del actual gobierno desde diciembre cuando se crea el ministerio de modernización el cuerpo pasa a formar parte del ministerio de modernización voy a hacer esta aclaración porque mis colegas y yo trabajamos con una suerte con una mecánica de destinos somos destinados a otros ministerios a llevar adelante alguna tarea específica alguna consigna así que yo estoy trabajando en el ministerio de ciencia y tecnología desde el año 2012 y en la tarea específica a la que vos haces alusión directamente oficialmente desde el año 2013 hablábamos en el en el seminario que vos andabas con tu equipo por nauquén cuando el volcán Puyegüe habló ese ese momento del país con ya la amenaza clara de la ceniza volcánica que que nos llega gracias al viento que viene del pacífico fue el disparador sacó a flote otra vez un problema crónico en los gobiernos los diferentes gobiernos sin importar la procedencia o la ideología este problema reflotó también en función de un hecho fáctico que era tener desde hacía varios años lo que se llamó lo que se llama nuevamente ahora el sistema federal de emergencias que fue un intento de organizar estos desórdenes que había entre fines del gobierno de Menem y el comienzo del gobierno de la alianza concretamente el CIFEN en ese momento surgido de enormes inundaciones en el norte de la provincia de Buenos Aires que tuvieron que ser subsanadas las obras públicas en base a un importante crédito del Banco Interamericano de Desarrollo ese crédito traía como condición afectar un 5% del dinero en la creación de un organismo abocado a todas estas cuestiones que estuviste mencionando en esta declaración y eso se hizo y bueno y ahí aflora esa característica de los argentinos que se expresa también en el tango que es épico pero a la vez sentimental y depresivo y seguimos y seguimos bailando fue una experiencia fue una experiencia fuerte pero corta el CIFEN mantiene su actividad prácticamente hasta el año 2003 diría me voy a ligar a alguna censura de algunos factores de aquella época por dar esta fecha y después se duerme por decirlo de alguna manera y así llegamos al 2011 y el problema que despierta el puyegüe otra vez es el el desentendimiento el desentendimiento sistemático que hubo durante muchos años en la Argentina entre el universo de los investigadores científicos y desarrolladores tecnológicos y de todos esos otros agentes públicos que deben hacer uso de esos conocimientos y que a su vez los robustecen porque también crean conocimientos aunque no sean laboratorios de investigación a través de la experiencia de los cuales toman los científicos también para seguir incrementando el stock cognoscitivo claro como yo había participado de la experiencia aquella temprana experiencia del CIFEN gloria y caída me convocan en mi condición de asistente al Ministerio de Ciencia y Tecnología para a ver si podemos encontrar una manera de empezar a trabajar de nuevo en ese en ese tema cuando vos me digas te lo cuento te empiezo a contar la historia bueno justamente que te parece si lo dejamos para después del corte después de toda la seña que salimos casi todas volando me parece bárbaro genial muy amable vamos a un corte general por favor desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios la información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar conéctate con nosotros ECO arroba Ecomedios punto com La Organización de las Naciones Unidas ha reconocido a FANCEB el carácter de diversos estatus estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social estatus observador en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información asociados asociados al Departamento de Información Pública estatus observador permanente en la Convención Marco de Cambio Climático estatus observador en la Convención para la Lucha contra la Desertificación cofundadores del Consorcio Mundial de la Felicidad FANCEB FANCEB es cofundador de la Comisión de Cambio Climático Ambiente y Desarrollo Sustentable del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la Cancillería Argentina MERCOSUR-UNASUR integrantes de la Comisión de Actuación Profesional en entidades sin fines de lucro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas entre otros Muy bien, continuamos con más Despertando Conciencia aquí en el bloque de la doctora Graciela R. Janowski Y con un invitado de lujo, el licenciado Miguel Martín que es un administrador gubernamental ¿y administrador de qué? Escuchalo Bueno, te decía que en razón de haber asistido en su momento al nacimiento del CIFEN acumulé alguna experiencia en el tema los administradores gubernamentales nos movemos en diferentes temas Discúlpame, reiterá que es el CIFEN, por favor El CIFEN es el nombre del Sistema Federal de Emergencias que fue creado en el año 99 por el decreto 1250 un decreto presidencial en ese momento de Menem y se mantuvo con sucesivos cambios institucionales ¿Y vos estás desde esa época en ese grupo? Yo estuve desde prácticamente desde el... seis meses antes que se largara organizándolo y estuve hasta la crisis institucional del gobierno de la Alianza estuve un poquito más hasta que el gobierno durante el gobierno de Dualde se tomó la decisión de sacar ese sistema de la Jefatura de Gabinete de Ministros y pasarlo al Ministerio creo que en ese momento era Seguridad lo cambiaron muchas veces de nombre pero para que lo conduzca Protección Civil O sea, Defensa Civil Defensa Civil que desde esa época tiene el nombre de Protección Civil que es un nombre que fue, digamos, adoptándose en distintos países aquí hay provincias donde se llama Defensa Civil en otras provincias se llama Protección Civil y bueno, a partir de ahí el CIFEN se va desactivando de a poquito surgen algunos grupos, yo diría, de nostálgicos existió un grupo que se llamó Grupo Proveedores de Información Primaria que recogía una de las necesidades del CIFEN que era generar algún tipo de interoperabilidad de la información entre los organismos o sea, destacar cuáles son las vulnerabilidades, por ejemplo pero básicamente organizar los datos alrededor de esto ok, ok, ok sí, más o menos, ordenarlos organizar los datos para que todas puedan hacerlo accesible que tiene bastante que ver con lo que estamos haciendo ahora pero como te decía, 2005 algunos intentos 2008 algunos intentos y así llegamos al 2011 donde no daba para más entonces en ese momento desde el Ministerio de Interior que era donde estaba ubicado Protección Civil surge una propuesta hacia el Ministerio de Ciencia y Tecnología de trabajar conjuntamente en la organización, en el acercamiento de esto que yo dije denominé universos paralelos o sea, ustedes están trabajando Ciencia y Tecnología con Modernización en aspectos diferentes en Modernización es mi lugar de pertenencia mi organismo de pertenencia pero la sociedad, digamos, que se armó fue Protección Civil le tengo que decir así, no por el nombre del Ministerio porque en esa época, en la época del Pugyewe formaba parte del Ministerio de Interior y cuando se crea el Ministerio de Seguridad Protección Civil pasa al Ministerio de Seguridad lugar en el cual se encuentra actualmente yo viví esa transición en la mitad de la primera etapa de esta experiencia sobre la que vos me invitas a hablar ¿qué hicimos en ese momento? me convocan a mí como todavía por ese entonces el cuerpo pertenecía a la Jefatura de Gabinete de Ministros y la estrategia que yo propuse a las autoridades del Ministerio era que resolvamos este problema con con los dos universos sentados a la mesa excelente no sé quién eran los parientes del novio quién eran los parientes de la novia pero tenían que estar todos para hacer un casamiento las autoridades del Ministerio de Ciencia y Tecnología digamos, toman esta estrategia de trabajo y le dan una fuerza normativa se hace una resolución conjunta entre los dos ministros el Ministerio de Ciencia se compromete en ese momento con el Ministerio de Interior y luego revalida esto con el Ministerio de Seguridad y se crea un espacio de trabajo conjunto que en ese momento se denominó Comisión de Trabajo de Gestión de Riesgo qué importante sí un paso yo creo que sí yo creo que sí sin lugar a dudas y un paso creo que muy importante desde el gobierno es haber ratificado esa intención ya lo creo que sí y haber hecho otra cosa más haber revitalizado el 28 de diciembre de 2015 a pocos días de asumir el presidente y se ha ratificado el Ministro de Ciencia también se adopta la medida el gobierno nacional adopta la medida de reactivación del sistema federal de emergencia gracias a Dios y lo pone bajo la conducción es decir, el sistema es como la parte técnica como el organismo y su fase de conducción política es el gabinete de emergencias constituido por unos desde el momento no sé cuál será la cuenta exacta pero más de una decena de ministros ¿esto tiene algo que ver con el gabinete de cambio climático? no, pero es el mismo esquema claro y ahí va a venir un poquito después la historia sí, sí de por qué ahora dos gabinetes que no me cabe ninguna duda van a construir ya lo están haciendo una sinergia sí, impresionante para atacar el monstruo que tenemos que atacar claro por todos los costados sí, 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 sin lugar a dudas y ese gabinete de emergencias también fue reflotado y lo que se hizo, bueno es aprovechar la capacidad instalada entonces al sistema federal de emergencias se lo pone bajo la conducción de protección civil la ministra la ministra Patricia Bullrich que hace asciende a categoría de secretaría la protección civil o sea, prácticamente un viceministro y le da el rol también de secretario permanente del gabinete de emergencias entonces empiezan a atar puntos sueltos excelente para actuar coordinadamente para hacer cierta credencia institucional en el trayecto entre esta comisión de gestión de riesgo nace oficialmente a fines del 2012 y empieza a operar en el 2013 y empieza a operar con ese esquema de sentar a una misma mesa ¿a quiénes? ¿a quiénes? acá no es muy importante aclarar que el ministerio de ciencia y tecnología no hace ciencia la ciencia se hace en los institutos del CONICET claro en las universidades en los proyectos conjuntos entre el CONICET y las universidades ahí se hace ciencia ahí están los laboratorios los proyectos con ustedes están los resultados el ministerio claro el ministerio por un lado fija las políticas de ciencia y articula a los actores de ciencia y tecnología por eso aquella comisión y actualmente las redes están dentro de la órbita de una de esas dos secretarías que tiene el ministro Baraniado que es la secretaría de articulación científico-tecnológica está puesto en el lugar que justamente tiene que lograr un fortalecimiento es como un gran grupo de asesores para tejer entre todos las estrategias a seguir pero además de no hacer ciencia los llamados organismos científicos-tecnológicos no están adentro del ministerio no dependen solo hay una relación institucional con el CONICET pero les nombro y voy a recurrir a un apunte para no olvidarme aparte del CONICET el consejo interinstitucional perdón el consejo interuniversitario nacional que reúne a todas las universidades nacionales ¿alguien se anima a decir cuántas universidades nacionales hay en la Argentina? cincuenta y pico no, menos, menos no, no, no cincuenta y pico nacional, públicas públicas qué buena memoria bien y hay sesenta y una privadas es un universo enorme es un país de un centenar de universidades más de un centenar de universidades el CONICET a su vez tiene redondeando unos cuarenta institutos distribuidos en el país y entre esos institutos y los proyectos que se desarrollan en las universidades suman unos doscientos centros de investigación de dependencia doble claro es un enorme aparato de producción científica tecnológica que en los últimos años ha ido creciendo y ha ido fortaleciéndose esos son nada más que tres sillas de las quince dieciséis de los organismos científicos tecnológicos digo rápidamente para que y enseguida los van a reconocer organismos como el Servicio Meteorológico Nacional el Instituto Geográfico Nacional el Servicio Hidrográfico Naval el Instituto Nacional del Agua el Instituto Nacional de Tecnología Industrial el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria la Comisión Nacional de Energía Atómica claro la Comisión Nacional de Actividades Espaciales el eh la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud el Instituto Antártico Argentino fíjense la lista de organismos que a todo eso se le llama el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología para no dejar afuera un par menciona también el Servicio Geológico Minero Argentino el Instituto Nacional de Investigaciones de la Pesca el INIDEP eh ahora una gran complejidad salvo de todos ellos aparte de la ligación la ligación funcional con el CONICET y con las universidades por supuesto del resto solo uno eh tiene dependencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología los demás pertenecen a otros ministerios claro entonces la complejidad institucional de articularlos tiene en el medio un montón de normativas otra que diplomacia preventiva claro tienen distintos ministros claro que les dicen que hacer a eso competencias diferentes prioridades distintas ese es el lugar del cual se parte y consensor prioridades y después estaba esa es una de las mesas después ¿cuántos que no pertenecen al Sistema Nacional Científico o Tecnológico están involucrados con la gestión del riesgo de desastre? claro con las denominaciones actuales de los ministerios tal cual han sido reformulados por el actual gobierno estamos hablando de no menos de 15 ministerios claro y dentro de esos 15 ministerios muchos son los jefes de estos organismos científico-tecnológicos o sea que sigue complicándose a quien servirle la sopa primero totalmente si no por eso yo digo lo más importante acá es tener la visión la habilidad y la fuerza ¿no es cierto? como para poder llegar a consensuar una unidad de prioridad absolutamente porque jerarquizar eso no es chiste y ahí el acierto de las autoridades que esa priorización surgiera del consenso totalmente que eso es una decisión valiente exacto ya lo creo eso es de lo que nos referíamos cuando hablábamos de determinación y coraje como para darle lugar a la coherencia porque el propósito que los convoca es precisamente la resiliencia la capacidad de formar formadores que despierten conciencia ¿no es cierto? y la capacidad de reacciones fundamental hay un gran paraguas que no es el nombre de ninguno de estos actores de ningún organismo pero que es la reducción de riesgo de desastre claro en definitiva todos trabajamos para eso con esa visión reducir el riesgo de desastre y evitar reducir el riesgo que existe y evitar la construcción de nuevos riesgos lógico porque a veces lo que es bueno como prioridades de un área puede ser contraproducente para otras entonces les cuento que además de seguridad que ya lo nombré defensa que tiene cuatro de estos organismos científicos tecnológicos aparte de dependencias que tienen que ver con la atención de la respuesta en nuestra tarea que después voy a pasar a describirla específicamente el Ministerio de Salud el Ministerio del Interior para que se den una idea en este momento con la actual estructura del Gobierno Nacional del Presidente Macri el Ministerio del Interior a los efectos del interés de nuestro tema tiene el área de planeamiento territorial que es tan importante para la prevención que vos marcabas a partir del documento organismos tremendamente técnicos y prácticamente invisibles para para el común de la sociedad que es por ejemplo el ORCEP el organismo de regulador de presas claro es importantísimo todo lo que tiene que ver con recursos hídricos el Instituto Nacional de Prevención Sísmica ah excelente si otro y algunos que dirían pero bueno que tiene que ver esto con los riesgos la Dirección Nacional de Vialidad todo todo con la infraestructura de comunicación terrestre totalmente porque fíjate vos vos mismo comenzaste a hablar con el volcán Pehuelle ¿no? bueno perdón me salió a la traer no importa ustedes me entendieron van a agarrar los pueblos y este claro cuando pasó eso todos los vuelos que ya estaban programados todo eso bueno hubo que hacerlo por vía terrestre ¿no es cierto? entonces claro hay que estar preparado también por la afluencia ¿viste? del transporte y todo eso el abastecimiento y tantas cosas ¿no? te tiro pistas así por ahí me he olvidado de alguno pero el Ministerio de Ambiente el Ministerio de Energía y Minería está involucrado la Secretaría General de la Presidencia porque adentro está la Autoridad Regulatoria Nuclear tenemos centrales nucleares de producción de energía trabajo y seguridad social ¿por qué? porque los riesgos del trabajo la superintendencia de riesgos del trabajo es fundamental para la protección civil de los trabajadores educación educación tiene lo que puede derramar a partir del sistema formal y tiene algunos programas adentro muy interesantes como el mapa educativo claro que da una muestra permite operar sobre la infraestructura de escuelas y aparte que los chicos mismos son los que llevan la notificación a las casas ¿no? son los mejores difusores de este tipo de cuestiones Estados Unidos tuvo muy claro eso al principio y durante el gobierno de Clinton apostó mucho a que los niños fueran los educadores sobre la problemática ambiental y de emergencias en sus hogares te hago una pregunta disculpe la interrupción ¿tienen algún sistema así? yo sé que están los albores todo esto porque se está despertando ¿no? sí pero ¿tienen previsto simulacros o cosas por el estilo así como para que las distintas poblaciones o por lo menos en Buenos Aires de un tifón en Buenos Aires bueno los tiempos cambiaron las sorpresas meteorológicas con ello también pero sería interesante en algún momento en las escuelas o nosotros hemos hecho obras de teatro ¿no? donde se concientizaba a los chicos de que hacer en caso de un sismo alguna cuestión así quizás no está previsto todavía mi experiencia me dice que en Argentina siempre se hizo alguna vez todo lo que había que hacer el tema es que no se continuó el tema que hay un juego permanente de solapamientos y consecuentemente de vacancias o todos hacemos lo mismo al mismo tiempo o nadie está haciendo lo que había que hacer esta es esta es la desarticulación simulacros se hicieron yo fui testigo y partícipe inclusive en la época en la primera época del sistema federal de emergencia pero no se continuaron cuando uno continúa es una experiencia perdés y bueno quizás es ahora el tiempo de despertar una nueva conciencia si además lamento avanzar todos estos minutos con malas noticias pero hay más complejidades para entendernos que provienen y no estoy por ello proponiendo ningún sistema alternativo pero la estructura federal de nuestro país en el cual las provincias son preexistentes al estado nacional y en algunas provincias los municipios son preexistentes a los a los gobiernos provinciales los municipios son los cabildos nacieron los cabildos las ciudades primero crean una trama que no es posible gestionar con una fórmula directa y la verdad las responsabilidades de la de los desastres están en las provincias en los gobiernos provinciales que normalmente no tienen la capacidad o la mayoría de ellos de atenderlo entonces recurre la nación pero es una vinculación subsidiaria cuando ya la capacidad de la unidad menor no alcanza la unidad nacional tiene que atenderlo pero las responsabilidades están en las provincias ahora quizás es muy ingenuo ¿no? pero si la respuesta ante los acontecimientos o la magnitud de los acontecimientos sin lugar a duda los riesgos en diferentes provincias obedecen a distintas causales la armonización ciertamente es obra de un director de orquesta sinfónica más o menos ¿no? para poder armonizar todo esto pero no sé si no sería importante de repente más allá de la responsabilidad de cada provincia un plan nacional con el acuerdo de las provincias ¿no es cierto? que lo sostenga tiro esa semilla ¿no? por si en algún momento ahí te puedo dar una noticia esperanzadora gracias a Dios fresquita bienvenida la primicia la primicia para despertando conciencia en marcha el ministerio de seguridad el gabinete de emergencia en el cual yo tengo el gusto de ser punto focal del ministerio impulsó de los tantísimos proyectos legislativos que se formularon a lo largo de estos años tomó uno de una senadora que inclusive no pertenece al partido de gobierno y con acuerdos de partidos le dieron un rápido tratamiento y ya tiene aprobación en el senado y pasó a diputados y crearía un sistema nacional de gestión de riesgo excelente ese es el título vamos a hacer fuerza habla de madurez y habla de concretar de concretar precisamente lo que se habla en el discurso los puntos centrales de ese proyecto implican la creación de un consejo nacional de gestión de riesgo y de un consejo federal excelente a la misma altura excelente y recogiendo algunas las experiencias positivas de la primera época del CIFEN le asigna a los determinados ministerios responsabilidades muy bien parte de lo que nosotros estamos haciendo ahora tiene un artículo en esa ley o sea que tendría respaldo legislativo excelente si esta ley va a estar dentro de 6 meses o dentro de un año la verdad no lo sé es parte de la dinámica de la técnica legislativa y las prioridades legislativas lo que se dice es que está en marcha intenta solucionar también un grave problema que es la disponibilidad de fondos cuando la urgencia y entonces se crearía un fondo fiduciario para utilizar en la emergencia o sea de rápida disponibilidad y de rápida capacidad de traslado de transferencia de esos fondos porque en definitiva son siempre las provincias o las unidades de gobierno que tienen que asistir directamente en el territorio provincial se supone porque realmente o sea la variante que está teniendo el factor climático cosas que nunca ocurrieron en determinadas zonas están ocurriendo ¿no? absolutamente se necesita una capacidad una cintura digamos para moverse y el servicio meteorológico es fundamental como los sismógrafos viste el tsunami todo eso porque realmente cosas que uno jamás hubiera pensado que puedan ocurrir de repente ocurren realmente me hace una gran alegría con lo que estás diciendo porque paso a paso viste se está avanzando sobre el tema y realmente nos convertimos y queremos que queremos sembrar la semilla de estar a disposición para difundir lo que sea al respecto porque nos interesa en estos 10 años ¿no? de de tener la oportunidad de tener un micrófono hemos trabajado específicamente en ese despertar de conciencia y realmente pensamos que la responsabilidad de proteger es del Estado y también el Estado somos todos como difusores ¿no? Absolutamente y en tu preocupación en la gran preocupación de la prevención de las etapas previas a la atención de la emergencia Hacienda dio el visto bueno para que además del fondo fiduciario de rápida disponibilidad haya una partida que no la tuvo nunca la gestión de riesgo una partida presupuestaria específicamente para eso para lo que no es urgente y esto es una noticia que no va a tener gran visibilidad pero es totalmente importante que es para para prevención y sobre todo para preparación y formación de formadores esto como decían los simulacros son también el corazón de la preparación es fundamental pero bueno necesitan fondos para capacitar gente es verdad es verdad necesita dinero para hacer este tipo de cosas y la diversidad municipal este provincial es muy grande hay grandes asimetrías hay provincias que pueden y lo hacen hay provincias que pueden y no lo hacen y hay provincias que no pueden que quisieran hacerlo entonces esta capacidad financiera que puede tener el Estado Nacional y asistir a las provincias en este terreno yo creo que va a cambiar con el marco normativo con el dinero disponible para cuando hay que salir corriendo y con esas inversiones que a lo largo de los futuros años se van a ir dando justamente en la preparación te voy a hacer una pregunta y creo que tiene mucho que ver con este entorno sabemos que ya está autorizado el ingreso de 3.000 personas refugiados creo que estaban lo habían doblado o algo así por el estilo me enteré que se estaba manejando dentro de los riesgos y la prevención y las medidas está visto también esa porción de la torta ¿no es cierto? porque es importante creo que no honestamente creo que no no he integrado una política pero tal cual lo dijimos en el seminario del cual aprendimos mucho en los dos seminarios todos todos sin lugar a dudas todos los problemas tomados a tiempo con responsabilidad con compromiso con corazón como dice alguno como hacemos nosotros de los documentos pueden crecer pueden fortalecerse seguramente no necesariamente los resultados no están garantizados somos seres humanos no se pueden garantizar resultados siempre hay contingencia por supuesto hay voluntad y si hay voluntad y tienen que haber canales institucionales y decisiones políticas bueno están las decisiones políticas y hemos estado estos años haciendo ejercicios para recrear yo no quisiera acuñar un término pero por las dos no lo haya dicho nadie este queda acuñado en tu programa hay que hacer resiliencia institucional también si si totalmente si si aprender de las tragedias institucionales para formar nuevas la mejor dosis hay una pastillita que es espectacular ¿sabes cuál es? la humildad esa da fruto siempre porque aprender y complementarnos los unos de los otros es es muy importante y y bueno ¿querés cerrar con algo Adri? si mientras estaba hablando el doctor me acordé de esto de Sopra que si lo estuve buscando lo encontré dice el secreto del cambio es enfocar tu energía no en luchar contra lo viejo sino en construir algo nuevo yo creo que eso es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros ese hombre sabía de una sabía Sócrates ¿no? lástima no poder convocarlo a la previa bueno pero Adriánita viste se encarga de estudiarlo así que te tiene al tanto lo revive lo revive bueno realmente este yo seguiría ¿qué querés que te diga? viste un minutito más un minutito más ya me está está por levantar vuelo del otro lado bueno realmente Miguel este está no sé si está en más pero si no te lo digo tenés un asiento siempre acá las puertas de nuestro programa están de todo corazón abiertas lo que estás haciendo lo que están compartiendo es la esencia de los objetivos de nuestra organización y bueno y te digo públicamente ya que nos diste las primicias que nos diste que cuenten con nosotros porque estamos a disposición para difundir lo que necesiten y en todo aquello que que podamos estamos a las órdenes porque nos interesa despertar conciencia y poner en práctica la capacidad de resiliencia para salvar la mayor cantidad de vidas posibles en todo sentido vidas humanas y de todo ser viviente así que muchas gracias por tu primera visita ¿te quedó claro? wow y bueno y te comprometemos a que realmente te sientas siempre invitado acá para poder este notificarnos alentarnos porque lo que están haciendo a nosotras personalmente nos alienta muchísimo nos fortalece y nos da ganas de salir adelante porque somos más los que pensamos de la misma manera una sola para el doctor no creas no creemos cuando no perdón no crecemos cuando las cosas se vuelen fácil lo hacemos cuando afrontamos nuevos desafíos y yo creo que usted está desarrollando nuevos desafíos me voy tan excitado de este programa que no voy a poder dormir exagerado totalmente agradecido soy yo y la última palabra que dijiste compartir todos nuestros productos en esta comisión que luego pasó a llamarse redes para incorporar para subir de nivel la participación de la problemática ambiental y del cambio climático están disponibles en la página web de la Secretaría de Articulación del Ministerio de Ciencia y Tecnología para que mientras nosotros seguimos avanzando otros puedan tomarlo ya en ese estado y usarlo en sus propias experiencias que en algún momento ya vamos a estar difundiendo vamos a estar difundiendo me sentí muy cómodo en este programa bueno, gracias a Dios esta es tu casa Gerard vamos a la pausa la cara vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay, pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no, pero seguro ¿qué problema? eh, bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno, vos ahora te tenés que ir sí, pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones cruzás siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en ECHOHD punto com punto ar ECHOHD punto com punto ar Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios mil dos veinte La doctora Graciela Reyyanowski cofundadora presidente y CEO de la Fundación Argentina de las Naciones Camino a la Verdad FANCEB diplomada en Harvard University John Fitzgerald Kennedy School of Government en estrategias de gobierno diploma y medalla de oro dos mil nueve del Comité de Recompensas de la Unión Europea integrado por la Liga Universal de Bien Público París Francia en asociación con la estrella cívica y la estrella europea a la dedicación civil y militar de la Unión Europea diploma de la Liga Universal de Bien Público París Francia como delegada internacional a cargo de Latinoamérica reconocimiento de la Policía Federal Argentina Departamento de Seguridad Nacional Operaciones de Inteligencia Departamento de Docencia y de Delitos Ambientales en la ceremonia anual dos mil nueve distinción Juana Coslay otorgada por el Consejo Deliberante de la Provincia de San Luis Foro Nacional Ambiental dos mil once distinción a la trayectoria gobernador Enrique Tomás Cresto líderes para el desarrollo latinoamericano dos mil quince instituido por el honorable Senado de la Nación la Federación Argentina de Municipios la Federación Latinoamericana de Ciudades municipios y asociaciones de gobiernos locales y Club Shalom ha sido investida con la banda de honra pública condecorada con la estrella universal y título de nobleza universal meritocrática con el rango de eminencia e inscripta en el registro mundial de valores del género humano en la noventa y tres honra de valores del género humano que realiza el Consejo Superior de Eminencias de la nobleza universal meritocrática con auspicio del Parlamento Cívico de la Humanidad y la Academia Internacional de la Diplomacia y las Profesiones dos mil dieciséis la doctora Adriana Bellanowski cofundadora vicepresidente y vice CEO de la Fundación Argentina a las Naciones Camino a la Verdad FANCEB recibió la distinción a la trayectoria gobernador Enrique Tomás Cresto líderes para el desarrollo latinoamericano dos mil quince instituido por el honorable Senado de la Nación la Federación Argentina de Municipios la Federación Latinoamericana de Ciudades Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales y Club Shalom Llegó la hora de la novela por eso les voy a decir el nombre de la novela se llama La Llave de la Felicidad segunda parte escuchémoslo Con ustedes una nueva presentación de FANCEB Art Show dirección general doctora Adriana Bellanowski La Llave de la Felicidad segunda parte en las hermosas y frías aguas del océano Atlántico los seres marinos poseían características diferentes algunos particularmente llamaban la atención como por ejemplo Tatiana la tortuga marina a la que todos reconocían por ser una de las más experimentadas y sabias de su hábitat Oliver el caballito de mar el más joven del grupo siempre recurría a ella le fascinaba investigar los tesoros escondidos y los secretos muy guardados de sus casi 100 años de experiencia conociendo los océanos él estaba muy ansioso por la convocatoria que la tortuga Tatiana había hecho a toda la familia marina para revelarle sus experiencias todos se habían dispuesto a participar de esa reunión entonces Vladimiro el lobo marino doña Mirbella la ostra Don Patutino el pulpo salieron a convocar rápidamente a las especies que faltaba representar mientras que el caballito de mar acompañaba a Tatiana la tortuga en los preparativos para ese momento tan especial Oliver subía y bajaba rápidamente para acomodar el lugar y que todo esté confortable para recibirlos se podía sentir la positiva vibración que los unía en este propósito también los atractivos arrecifes de coral y las verdes algas danzaban armoniosamente al ritmo de las corrientes marinas las diversas especies se estaban acercando ya se visualizaba algunas de ellas la ballena elena el pingüino nino la raya salla la merluza lusa la corvina china el oso polar o mar la estrellita de marrita la horca carola entre otras todos querían descubrir el gran misterio qué secreto se encontraba en la experiencia de la tortuga a qué se debía tanta sabiduría de repente entre expectante murmullo resaltó la voz de vladimiro el lobo marino queridos amigos y colegas quiero decirles que hemos sido convocados a esta reunión extraordinaria a fin de asegurar definitivamente el bien de esta gran familia marina es necesario que urgentemente nos unamos para la salvaguarda de todos nosotros y nuestros futuros hijos imperiosamente necesitamos aprender a convivir en armonía respetando el derecho de cada uno y hoy tenemos un gran honor nuestra querida amiga Tatiana nos revelará secretos milenarios que nos urge conocer y a través de ellos aprenderemos a convivir en paz we we messiah vladimir yo la ostra mirvella oh si también deseo esa sabiduría completará mi belleza interna secretos secretos ocultos ale ale silencio por favor claro mirvella yo también quiero unirme a ustedes y aunque tengo ocho tentáculos y parezca fuerte no lo soy quiero autosuperarme yo don patotino el pulpo me comprometo a esforzarme para entender y poner por obra sus sabios consejos estoy de acuerdo con ustedes y ¿saben qué amigos? ya no me llamarán más don pinzas el cangrejo gruñón porque hoy decido dejar de serlo yo necesito aprender igual que ustedes Oliver veo que estás contento ¿qué te pasa? estoy muy alegre porque veo que están entendiendo y que no se van a pelear más cada uno está cediendo a su egoísmo buscando un acuerdo qué bueno qué bueno mientras ellos hablaban la tortuga Tatiana estaba observándolos y se gozaba en su corazón por ver que en cada especie había despertado el interés de indagar en qué consistía el tesoro de sus enseñanzas queridos y amados hoy quiero hablarles sobre los tesoros escondidos y los secretos muy guardados del mar a lo largo de tantos años que gracias al creador pude vivir tuve la oportunidad de experimentar distintas actitudes en la fauna marina que me enseñaron a madurar he vivido muchos sin sabores que me enseñaron a evaluar y a juzgar buscando la verdad más allá de mis emociones he podido comprobar a través de otras especies que la rebelión es un camino oscuro que conduce a la obstinación y te arrastra a la terquedad cuando nuestra prioridad no mide las consecuencias que esto nos traerá indefectiblemente su resultado no será todo lo exitoso que anhelamos y se afectará paralelamente a todos a todos los que nos rodean puesto que no fuimos previsores mientras tatiana manifestaba su conocimiento se escuchó la voz de la estrellita de marrita que preguntó abuelita tatiana tengo una inquietud ¿cómo hago para no caer en ese oscuro camino de autodestrucción? primeramente mi querida estrellita es fundamental la disposición de tu corazón a oír y obedecer el consejo de tus mayores teniendo en cuenta que en ellos se alberga el invaluable conocimiento de las diferentes experiencias vividas que pueden llevarte al camino correcto cuando uno se encuentra en la encrucijada y no sabemos cuál de los dos caminos tomar el sí o el no porque frente a toda circunstancia siempre hay dos caminos dos actitudes la sabia y la impulsiva la estrellita Rita se maravilló por su sabiduría y entendió que debía cambiar sus actitudes y analizar la motivación de sus prioridades ¿era ella impulsiva? todos estaban en silencio cada uno analizaba en su corazón lo que la sabia tortuga Tatiana había compartido cuando se escuchó a la horca carola he quedado impactada ante la dulzura de su sabiduría he recorrido muchos océanos siempre me sentí muy sola pero hoy decido cooperar para unirme a ustedes todos nosotros somos una gran familia y necesitamos convivir en paz a la luz de la sabiduría me hace feliz que quieran aprender amados y por causa de su disposición de corazón hoy comenzaré a abrirles la introducción a los verdaderos tesoros escondidos los secretos muy guardados para cada uno de nosotros los cuales solo podrán ser descubiertos en el gran cofre de nuestros corazones ¡Voilá! ¡Voilá! ¡Silencio! 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 ¡Por favor! ¡Llegó la hora de conocer los secretos! ¡Silencio! todos escuchen mis amados la puerta es la humildad es el principio de la sabiduría porque nos permite reconocer que siempre hay alguien que nos puede enseñar algo nuevo o demostrar o demostrar una perspectiva diferente que no habíamos considerado la docilidad al aplicar en nuestra vida personal las experiencias que nos aconsejan nuestros mentores aprendemos aprendemos a tesorar también las propias y ellas se convierten en un trampolín que nos anima a lanzarnos a asumir el riesgo que implica la aventura del crecimiento y comenzamos a definir nuestros objetivos personales pero eso sí acortando el tiempo porque el tiempo que invirtieron nuestros mentores para recibir las enseñanzas que nos comparten si somos dóciles y estamos atentos para ponerlas en práctica lo aprovecharemos y obtendremos el beneficio de logros a menor costo y como es eso posible abu Tatiana disponiendo el corazón a comprender los secretos del amor porque el amor es la esencia fundamental que nos permite a través de la humildad llegar al conocimiento que los soberbios jamás tendrán el soberbio está preso en la cárcel de su estructura intelectual y no puede ver que idolatra su pensamiento vive compitiendo con los demás creyéndose superior porque no busca la verdad sino su propia exaltación jamás reconoce su limitación en cambio el humilde por amor a la verdad busca nutrirse de ella para autosuperarse reconoce su limitación y de hecho sabe que siempre hay algo nuevo que aprender y como su prioridad es descubrir la verdad con docilidad se deja instruir a fin de descubrirla de manera tal que su accionar siempre está fundamentado en la transparencia que le brinda la propia convicción que nace de su experiencia personal y su valentía coronada por los frutos de una vida digna mi queridísima Tatiana su incomparable sabiduría me recuerda el placer que se siente al zambullirse en las profundidades del océano después de una larga tarde de sol sin duda refrescarnos en su conocimiento aclara la dirección de nuestro camino mi querido Vladimir le recuerdo que esto ha sido solo la introducción mi muy estimado ahora entendemos cuál es el camino por el cual llegaremos a ser la familia que anhelamos y por qué en todo el océano se habla de su sabiduría lo más importante en la vida es aprender a ser humildes y dóciles para dejarnos instruir y por amor a la verdad a través de nuestras propias experiencias fortalecer nuestra convicción para que nuestras decisiones y nuestras conductas reflejen en la transparencia de nuestros actos de manera tal que por los frutos de nuestras trayectorias de vida seamos reconocidos como seres que elegimos vivir una vida digna que deja huellas de amor y entonces si podremos convivir en la paz que anhelamos wow si que vamos a tener que estar atentos para no darle lugar a la soberbia vamos a trabajar se ha dicho mensaje de la doctora graciela r llanofsky presidente fan cb debemos entender que todos somos parte de esta gran familia la biodiversidad con derechos con dignidades por respetar con un deber social de inclusión con un deber social de respeto hacia toda la creación a los valores universales tradicionales a los recursos naturales respeto a nuestra dignidad como creación toda y por sobre todas las cosas al derecho a la vida que cada uno de todos nosotros tenemos en razón del propósito dimensional del derecho a la existencia oportunidades de vidas escondidas en el delicado equilibrio del misterio cósmico universal bregar por el futuro de las generaciones venideras es un derecho inalienable es el derecho que aún hoy desde la no existencia en esta dimensión la creación toda tiene para exigirnos a nosotros administradores del hoy y ahora a fin de que nuestro diario obrar determine la plenitud del buen hábitat de su mañana agradecemos la participación de los siguientes integrantes de fans cv art show por orden de aparición personajes e intérpretes voz en off doctora adriana bellanovsky como el lobo marino vladimiro ricardo fernández como el pulpo don patotino cristian gómez como el cangrejo don pinzas ricardo fernández como el caballito de mar oliver marta de la rubia como la tortuga tatiana catalina vecchio como la estrella de mar rita paola diez como la orca carola patricia pensi lectura del mensaje de la doctora graciela rellanovsky patricia palazzi guión doctora graciela y adriana llanovsky junto a natalia piña investigación doctora adriana bellanovsky y natalia piña edición y musicalización natalia piña y mariana montenegro locución claudia palazzi dirección general doctora graciela rellanovsky todos los personajes y hechos de esta radionovela son ficticios cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia todos los derechos reservados que te puedo decir después de escuchar la llave de la felicidad solamente que tengas en consideración esto la integración en la identidad humana para vos y para mí es prioridad respetar la dignidad del derecho a la vida es responsabilidad de todos pero guardar derecho y hacer justicia es cuestión de dignidad personal dios te bendiga patria mida esto ha sido despertando conciencia el programa de la fundación argentina las naciones camino a la verdad que te espera todos los miércoles de 21 a 23 horas por am mil 220 eco medios chau chau fan cv los invita de abril a diciembre a sintonizar cada miércoles de 21 a 23 horas su programa despertando conciencia con las doctoras Graciela R Adriana Villanowsky y equipo fan cv por eco medios am mil 220 míranos en vivo por eco tv a través de la triple w punto eco medios punto com o escuchanos en tu celular bajando la aplicación eco medios para mayor información comunicate con nosotros a nuestro tel fax 011 4586 2293 comentarios y sugerencias a nuestro email despertando conciencia fan cv fan cv arroba fan cv punto org punto ar o despertando conciencia fan cv arroba yahoo punto com punto ar fan cv y más temores por vencer puedes llegar a a a a a a a a